Hola Paco, es una pena que este año no se realice el Festival Gastronómico Mistura que invitaba a turistas y a personas a consumir nuestros platos típicos peruanos pero no estén tristes porque hoy día les tengo una nueva alternativa estoy en el Campo de Marte con el Festival Mini Mistura con hoy, hoy nos encontramos con Gloria Luna quien nos va a contar las novedades que nos tiene este festival Hola Gloria Muy buenos días, al público en general le venimos a invitar acá al Campo de Marte a una pequeña mistura que hay variedades de costa, sierra y selva le invitamos que acá tenemos todo lo que es la costa, la sierra y la selva hay espectáculos desde las 3 de la tarde hay show desde las 11 de la mañana también para niños, para todo y hay seguridad permanente, todo el día ¿Qué novedades nos tiene este festival Mini Mistura? Mini Mistura hay de todo, tenemos por ejemplo lo que es de chincha la carapulca con sopa seca y la comida de la costa que es arroz con pato el rocoto relleno, el seco de cabrito, el cuy a la parría y ahí tenemos el rico chairo y el caldo de patasca un caldo para este frío que está haciendo para que le caliente y tenemos el picante de cuy, la caja china y la pachamanca de 3 sabores Pachamanca de 3 sabores, cuénteme, ¿cómo es la pachamanca de 3 sabores? Tenemos pollo, chancho y carnero, acaba de salir la pachamanca Así son amigos, les invitamos acá a la feria de Campo de Marte miren la riquísima pachamanca de pollito, carnero y chancho les invitan con su papa, camote, humita y una porción buena de habas les invitamos a ustedes y a toda la familia, amigos también tenemos acá la hermosa caja china venga por acá señora Gloria también tenemos chancho al palo que ya está a punto de salir, mire ve la caja china, ahí ve, riquísima la caja china los acompaña con su papa, camote, canchita, una porción buena de chanchito les invitamos acá a toda la familia a acercarse acá Campo de Marte, Jesús María Está espectacular esa oferta gastronómica hoy domingo para el almuerzo de darse una vueltita por ahí Roboto riquísimo ¿Hasta cuándo van a estar? ¿Cuáles son las fechas? Hasta el 30 de este mes, ya todo se acaba y los que están mirando el canal 5 que vengan acá a visitarnos a Campo de Marte que les vamos a hacer su descuento les esperamos hoy día hasta las 10 de la noche hay espectáculo todo Las primeras 10 personas las invitamos con su chicha de jora cortesía y su humita de regalo Echa la invitación entonces Carla no hay excusa para disfrutar de la riquísima gastronomía peruana ya lo sabe, esta es una muy buena opción está en el Campo de Marte y ahí tiene usted variedad de platos de la costa sierra y selva de nuestro país esas sopas para este friecito que todavía permanece a pesar de que ya empezó la primavera también puede disfrutar un cevichito puede disfrutar distintas bebidas en fin, un muy buen plan para hoy domingo muchas gracias Carla por esta información